Hola, mi nombre es Andrés Camba y los quiero invitar este primero de Julio a que vean mi nuevo video y mi primer sentillo, Crazy. Espero que les guste muchísimo y pues también lanzaré dentro de muy poco una nueva canción en español que espero que les guste mucho, que se llama La Función. Y pues aquí va una partecita. Sencillamente no he encontrado la distancia del amor que ya se acabó, así no puedo encontrar, no puedo lastimar tu corazón. Espero que les haya gustado. Soy Andrés Camba y no se los olvido. Mi música es amor, pasión, libertad y libertad de expresión.